Soy Lorena Falcone y soy la directora, juntamente con Gabriela Balaz, de Copa Argentina, un campeonato de gimnasia y danzas. Y bueno, nuestro representante, Franco Coleman, por primera vez en Paraná, lo pudimos organizar. Bueno, vemos que se han presentado muchísimos grupos. Así es, por suerte ha venido, como la Copa es, la selectiva es regional, abarca todo el litoral, ha venido gente de Santa Fe, de San Francisco, Córdoba, de San Justo, clubes de acá de Paraná, del interior de Entre Ríos, así que contentos porque ha venido mucha gente. ¿Qué categorías de chicos? Desde los más chiquitos hasta adultos, mayores de 18 y en distintas disciplinas, gimnasia aeróbica, ritmos como reggaetón, hip hop, salsa, bachata, así que bastante completo. Mucha variedad. Mucha variedad, edades de la más chiquita, tuvo tres años compitiendo y gente más grande también, bailando tango, así que estuvo maravilloso. ¿Se viene la premiación? Se viene la premiación, todos los clasificados pueden participar del Sudamericano de Brasil y del Interamericano que este año se hace en Buenos Aires. ¿Primera vez en Paraná? En Paraná primera vez, la verdad que como organizadoras estamos muy contentas con Franco por la convocatoria, 86 coreografías de todos los ritmos como dijo él. Y bueno, nada, disfrutar y lo importante es que los chicos tengan la cabeza ocupada en bailar, ya sea la disciplina que sea y bueno, que no estén, digamos, en casa con la compu y con el celular y pasarla bien y divertirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!